Bajo el cielo y las estrellas, cada puerta es un camino hacia lo desconocido, donde las calles susurran leyendas pasadas. Las estrellas vigilan desde lo alto, mientras el arte se despliega en su manto, en cada rincón una historia dormida, que en la noche se vuelve viva. Vive una noche inolvidable con familia y amigos, recorriendo los museos de Tunja y descubriendo historias que nos conectan con el mundo. Sumérgete en una ciudad que respira su herencia y en cada museo encuentra su esencia. En Tunja se vive la historia, el turismo y el patrimonio. En Tunja se vive la noche de los museos. Acompáñanos este 26 y 27 de septiembre.